One trick, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Notitarde, subastarán la guitarra que utilizó el ex Beatle George Harrison en el último concierto de la banda británica en The Cavern Club en Liverpool. Reporta F que saldrá a subasta el 12 de septiembre en Reino Unido. Tendrá un precio aproximado entre 300.391.800 dólares y 400.000 de libras esterlinas, 522.400 dólares. De hecho, se trata de una Maton Master Sound MS500 fabricada en Australia. Esta guitarra será vendida por la casa de subastas Gardiner, Ullgate en la localidad de Corsham, del condado inglés de Wiltshire. Subastarán guitarra de ex Beatle además, la guitarra acompañó a Harrison durante el verano de 1963. Por otra parte, se conoció que ello ocurrió mientras el taller Barrage de Manchester reparaba su guitarra habitual. De cualquier forma, la guitarra subastada estará junto a instrumentos que pertenecieron a Maurice Gibbo Steve Howe y un amplificador usado por Pink Floyd. Asimismo, saldrán a la venta un par de gafas de Sol Ray-Ban diseñadas para Harrison, quien falleció en 2001. Te puede interesar, Cheryl Rubio reveló que fue víctima de infidelidad. Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.